A ver, empieza, empieza. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Hay alguien del otro lado? Bueno, hice un invento genial que estoy re feliz, así que no quiero tocar nada ni moverme mucho porque se puede caer el celular que está arriba de la computadora, que está arriba de una pila de libros que están arriba de una pila de cajas. Entonces, mejor nos quedamos un poquito más alejados de todo esto para que no manse nada. Bueno, ¿cómo estás? Hoy tengo un look muy noventoso. Me levanté con ganas de rapear y dije, me pongo la gorra y vamos a hacer este video en vivo. Y va a ser un video grabado, pero me pareció más divertido hacer un video en vivo. Ojalá haya alguien de otro lado. Obviamente no me parece nada, pero esperen que voy a entrar a Facebook por si hay alguien y yo no los estoy viendo. Estoy re segura que hay como miles de fans que no pueden más. No se preocupen, ya les voy a contestar a todo el mundo. Bueno, nada. Igualmente me parecía interesante poder contarlo en vivo, me parecía con más gracia y emoción. Así que acá los veo, así que si tienen comentarios los pueden dejar abajo. Si quieren compartir, darle un like. Si no les gusta, quédense callados porque acá solo queremos gente con buena onda. Bueno, entonces, primero quiero agradecer a las 50 personas que votaron que vamos a leer en octubre. La idea de leer en octubre es hacer una lectura conjunta y virtual donde leamos todos juntos un cómic. Y no es necesario ni que hayas leído un cómic antes o nada. Solo tener ganas y si te copa la propuesta que te unas. Al final de octubre, más que nada más a principio de noviembre, tipo los primeros 4 o 10 días, vamos a hacer un evento virtual donde vamos a poder conseguir una plataforma muy copada donde todos vamos a poder hablar y vernos las caras. Así que no es solamente yo y leyendo lo que escriban de costado, sino que van a poder estar ustedes participando. Así que te invito a que leas el cómic que vamos a leer en octubre. Por votación, y la verdad que no fue unánime, esperen que acá tengo el screenshot de lo que pasó, no fue unánime, de hecho fue de lo más peleada que vi, de todas las votaciones que vi, de las 4 opciones, la que ganó tenía 16 votos, la segunda 14 y la tercera 12, para que se den una idea de que 2 personas decidieron el futuro de todo este canal por octubre. Y es que estoy hablando, para no hacerlo más largo, vamos a estar leyendo... Música, vamos a estar leyendo B de Vendetta de Alan Moore, ese fue el ganador. Me sorprendió porque no venía ganando, así que para mí aparecieron al final, o alguien hizo un complot, o algo pasó porque de golpe vino y la reventaron con 16 votos. Les cuento un poco. B de Vendetta es uno de los clásicos, es autoconclusivo, en realidad son 10 mini capítulos, que si compras el librito te va a quedar un librito más o menos así. Se publicó entre 1982 y 1988, es del gran absoluto dios del cómic Alan Moore, así que estoy muy contenta, ya había leído Watchmen de Alan Moore, así que espero muchas cosas irónicas y un mundo gris y terrible. Vi la película, así que me da un poco de miedo porque no sé, es como que no me gusta tanto ver algo que ya vi en la película, no sé cómo va a ser, pero les cuento que tiene varios ítems que me gustan, obviamente es en un futuro cercano, en Gran Bretaña hay un mundo que está particularmente destruido, hay un solo partido que es el que domina todo, y hay un misterioso revolucionado apodredado de, oculto tras una máscara, y empieza una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar al gobierno e incitar a la población a adoptar un nuevo modelo político. Interesante y me parece de lo más... ¡Ay, acá está Nelson! ¡Hola Mario! ¡Hola, cómo andan! Bueno, así que ese va a ser el votado, el elegido de octubre. ¿Qué tenés que hacer? Primero, principal, participar de la propuesta, ojalá te animes. No es necesario ni tener que haber leído cómics antes ni nada, elegí la idea de este cómic era que cuando consigas el volumen empieza y termina, no vas a estar enganchado de por vida ni nada más. Es uno de los grandes clásicos de toda la historia de los cómics, así que si lo vas a leer también vas a quedar como muy bien enganchado con eso. Así que primer paso, coparte con la idea, engancharte con el proyecto, con la propuesta. Vamos a hacer varios en diferentes partes del mundo, espero, leyendo este cómic. Segundo, conseguir el cómic. El cómic se puede conseguir por Book Depository en Argentina, por Mercado Libre, que está más o menos 500 pesos, y acá abajo, ahora cuando termine de poner, acabo de encontrar un link en un blog post que se puede descargar gratis. No digo nada. Pero el link anda, por lo menos el primer capítulo lo vi. Así que le doy las opciones. Si no, otras opciones creativas es pedirse a los amigos, animarse a otros y decirles, bueno, hagamos un canje. Yo te doy este libro y vos me lo prestás y lo vemos los dos y después te lo devuelvo. O sea, no se queden sin leer algo solo porque no lo pueden conseguir. Lo pueden conseguir. Vayan al club de cómic, lean dos de a dos hojas todos los días. Lévenle mate al chico del club de cómic y mientras lo van leyendo. No sé, hay muchas opciones, pero no sé quién por leer algo porque no hay. Igualmente voy a poner el link para descargarlo. Así que paso uno, comparte con la propuesta. Paso dos, conseguir el cómic. Y vamos a tener todo octubre, por eso lo quería anunciar ahora, porque ya estamos en la última semana de septiembre, para leerlo. Por favor, síganme en estas redes, acá, en Twitter o en Instagram, que siempre ando subiendo fotitos de cómo voy leyendo todo. Yo por lo pronto, por ahora, lo tengo que conseguir. Todavía no lo tengo. ¡Gorra! ¡Sí, gorra! ¡Estoy recontenta con mi gorra! Me agarró un ataque noventoso, carito. En cualquier momento empiezo con el rap. O sea, de golpe volví a los 90. Bueno, entonces, básicamente, el ganador, para los que acaban de venir, sé que hay algunos que voy a desilusionar con esto, es B de Vendetta. Pero sé que es un gran cómic, un gran cómic, porque Alan Moore es un gran autor, es una persona que está pirada, creo que hasta creó su propio culto, o sea, lo admiro un montón, vive solo con mil gatos, así aislado del mundo, tiene una barba larga, o sea, genial. Ya he leído Watchmen de él, así que sé que vamos a encontrarnos con una crítica un poco al mundo, su visión de ver las cosas, y espero, nada, que nos alucine. Así que paso uno, copate con la propuesta, incluso que no hayas leído cómics, incluso que no haya sido el que a vos te gustaba, lo que sea, copate. Segundo, conseguí el cómic, yo acá abajo voy a dejar un link que probé y funciona para descargarlo, pero si no, está en Book Depository, está en Mercado Libre, va a estar en cualquier comiquería amiga, ojalá le haya algún comiquero acá que diga, sí, a todos los de Marina, escríbele, hago un descuento. Vamos, vamos. Así que, y si no, anímense a pedírselo a algún amigo y hacer algún truque interesante, tipo, te doy estos libros, vos lee el otro y te lo devuelvo en un mes, no sé, te preparo tres cenas y vos me prestás el libro, no sé, fíjense, pero no se queden sin leer algo solo porque no lo pudieron conseguir, hay muchas formas de conseguir para leerlo. Bueno, así que tenemos todo el mes, los invito a que me sigan en las redes sociales, voy a estar posteando para que ustedes me cuenten cómo vamos, y en noviembre, atentos, por eso es importante que me sigan, les voy a dar, vamos a generar un vivo, en vivo y en directo, un link para que los que más, los que lo hayan leído puedan entrar con su camarita y conmigo y charlemos tipo mesa redonda virtual gigante, donde ojalá estemos desde muchos lados y podamos participar para debatir, para ver qué nos pasó, cuál fue el personaje preferido, a quién odiamos, nos gustó el final, bueno, todas esas cosas que nos gusta charlar. Así que, eso, comiquero amigo, sí, vamos, comiqueros amigos, si están viendo este video y quieren ayudar a difundir los cómics, que es una de las formas más divinas que hay del arte, porque junta a contar historias y además verlas y hacen feliz a la gente, escriban acá abajo, a quién le dan un descuento para comprar video de Vendetta, somos un montón que lo tenemos que ir a comprar, así que vamos, queremos un descuento, queremos leer este gran clásico, así que anímense y bueno, y vamos a ver qué resulta este experimento, la idea creo que va a estar buena y por último, para ir cerrando, es que va a haber más cosas nuevas y experimentos de esto, de juntarnos y qué sé yo, espérense para noviembre, va a haber un evento cierre del año, va a ser en vivo, va a ser en Buenos Aires, vamos a sortear libros y tengo una librera amiga que se copó y va a poner un lugar, solo les cuento eso. Así que bueno, nada, les quería contar, me parece que tenía más onda que grabar el video, ponerlo en vivo, igual ahora lo subo en YouTube, para toda la gente de YouTube, nada, si tienen dudas, consultas o lo que sea, pero anímense, me parece que va a ser un gran, un gran cómic para leer y siempre les va a quedar, leí una vez un cómic en la vida y este creo que va a estar bueno leerlo. Bueno, muchas gracias a todos los que están ahí, los veo enganchados, los veo, esta semana, el jueves sale otro video porque estoy leyendo bastante, les cuento, el secreto es que estoy leyendo libros muy flaquitos, entonces termino uno y va otro, así que el jueves seguro va a haber una nueva reseña, pero este era un video especial que les quería contar. Bueno, muchas gracias por estar con todos, les mando un beso grande, disfruten de la tarde que está para mate y torta frita, diría yo, así que bueno, nos vemos, ¡hasta luego!